Hola, hola mis amores, bienvenidos un día más al canal. Espero que se encuentren muy bien, pues el día de hoy les traigo este video sobre cómo maquillarse. Si tienes una piel mixta, grasa, si tienes acné, si tienes poros abiertos, si tienes manchas en la cara, como yo, entonces este tutorial de maquillaje lo comparto contigo. Te comparto los productos que utilicé para lograr este look de maquillaje, las herramientas que utilicé para aplicar estos productos y por supuesto también la técnica, que es muy importante, utilizada en el maquillaje. Yo aquí solamente ya me lavé mi cara y apliqué esta crema Pons, que es la Claram B3, para comenzar entonces con los primers de maquillaje para piel mixta, grasa. Yo estoy utilizando el día de hoy este primer que es el Instant Pore Eraser Baby Skin de la marca de Maybelline, un primer de maquillaje que ayuda muchísimo a rellenar los poros. Aquí en el canal ya le hicimos video reseña a este producto donde hablamos sobre su precio, hablamos qué es lo que hace, cuáles son los beneficios que aporta la piel. Y con respecto a la aplicación que considero que es lo más importante con respecto a este primer de maquillaje, es que lo primero que tenemos que hacer es depositar el producto para que los poros se puedan rellenar. No comenzar a difuminarlo como lo estoy haciendo en este momento, sino que primero es depositarlo en el porito y ya luego que se haya rellenado, entonces ahora sí, vamos a difuminarlo. Este Baby Skin Instant Pore Eraser de Maybelline es exactamente para tratar el tema de los poritos abiertos, de los poros dilatados, porque se utiliza para rellenar. Por el contrario, vamos a utilizar este otro primer de maquillaje que es el Selfie Perfect de la marca de Glyn Color. Es un primer matificante y este lo vamos a utilizar para que nos ayude a trabajar todo el tema de la oleosidad. Lo vamos a aplicar únicamente en aquellas áreas en las cuales nosotros produzcamos mucha oleosidad, que en este caso es la frente, el puente de la nariz, el mentón y el área de los pómulos. Allí también produzco mucha grasita y es por eso que mis poros se dilatan. En el caso de los primers, algo muy importante es aplicarlo justamente, justa y únicamente en aquellos lugares donde sea necesario. El Baby Skin, donde están los poros abiertos y este Selfie Perfect de Glyn Color, únicamente en las áreas donde producimos oleosidad. Aquí en la parte de la preparación de la piel con los primers es indispensable para nosotros que tenemos poros abiertos y mucha oleosidad. Para tapar las manchas en la cara que me ha dejado el acné, pero puede ser cualquier manchita causada por el sol, por el embarazo, por el acné, estoy utilizando este corrector que es el Matte Perfection de la marca de Rimmel London. Un corrector que tiene mucha cobertura, es en el tono 430 Medium y esta brochita sintética de la marca de Morphe. Aquí, fíjense que aquí ya empecé a cubrir mis ojeras y así mismo voy a cubrir también mis manchas, solamente aplicando este producto a toquecitos y únicamente donde tenemos las manchas. No hay que aplicarlo en toda la carita. Este corrector tiene muy buena cobertura, tiene un subtono ladrillo, así que me permite tapar las manchitas. Y por aquí les dejo un truco que consiste en sellar con una mínima cantidad de polvo, mínima, mínima cantidad, ese corrector para que no se mueva y nuestras manchitas entonces queden bien, bien tapaditas. Para aplicar nuestra base, que va a ser la Cover Up Foundation de la marca Pretty by Flormar. La voy a estar aplicando con esta brocha Kabuki para aplicar base de maquillaje que es la Morphe M439. Esta base de maquillaje de Pretty by Flormar es una base que tiene bastante cobertura, sinceramente me fascina la cobertura de esta base. El acabado que tiene es un acabado, tiene bastante cobertura, es muy ligera, fácil de difuminar. Lo único que no me gusta de ella pues es el subtono como se los comenté en el video reseña que le hicimos. Que el subtono sí tiende a ser un poco rosado, pero pues yo les gusté el subtono para que no sea tan rosado. Si bien es cierto me queda un poquito clara, pero eso no es problema en realidad. Es una muy buena base, se difumina muy bonito. Y esta brocha M439 de Morphe que es Kabuki, es una brocha densa, ayuda a aplicar la base muy bien. Si nosotros tenemos pues manchitas, hemos hecho las correcciones ya con el corrector de maquillaje, lo ideal es aplicar la base de maquillaje así a toquecitos. No arrastrando porque si arrastramos entonces nos vamos a llevar la corrección que hicimos previamente y que incluso sellamos con el polvo. Lo ideal es aplicar la base a toquecitos y ya una vez entonces que la hemos aplicado, entonces sí, con una esponjita vamos a retirar el exceso de base que hayamos aplicado. Recordemos que la esponjita debe estar húmeda, debe estar mojada y bien exprimida para poder entonces pasarla por encima de nuestro maquillaje. El corrector Revlon Color Stay es el que voy a utilizar para hacer las iluminaciones en mi cara. Este es un corrector que es muy bueno para quienes tienen piel seca porque es bastante, no es reseco, no deja cuarteado el área debajo de las ojeras. Tiene muy bonita cobertura pero es bastante ligero así que si te gustan los correctores que son ligeros, que no son tan pesados, este corrector definitivamente pues tendrías que probarlo. Es un buen corrector también para piel grasa y como ven solamente lo voy a aplicar en esas áreas que quiero resaltar. Por ejemplo, debajo de los ojitos pues todas lo vamos a aplicar. Aquí no importa en realidad el tipo de piel que tengas. Debajo de los ojitos siempre vamos a hacer la iluminación. Lo que va a variar aquí en todo caso es la frente, el puente de la nariz y el mentón. Allí sí va a depender qué tanto nosotros queremos resaltar. Yo no aplico mucho en mi nariz porque no quiero resaltarla más. Mi nariz es bastante pronunciadita. Pero en el caso por ejemplo de la frente sí porque el tamaño es promedio, es estándar. Si por ejemplo tu frente es pequeña aplica más para pues llamar un poco más la atención allí que se vea mucho más grandecita. Si es de grandecita entonces pues le aplicas un poquito de producto para no llamar tanto la atención en esa área. Y la estoy difuminando con una brocha plana. No recuerdo ahorita el nombre, es de MAC, pero no recuerdo el número. Ya les voy a decir que la tengo aquí a la mano. Esta es la MAC 191. Y por supuesto ya entonces para retirar el exceso. Si tenemos una piel mixta grasa, nuestra esponjita es una gran aliada porque nos ayuda muchísimo a retirar exceso de producto. Exceso de base, exceso de corrector. Por eso es que después de la aplicación de cada uno de estos productos, como ven, paso entonces mi esponjita para ir retirando exceso. Pero recordemos pues que las bases, a pesar de que son para piel grasa, también contienen un poquito de aceite. Así que me dedico a retirarlo con la esponjita. Y aquí en el caso del sellado, las personas que tenemos piel mixta grasa, definitivamente mis amores, tenemos que utilizar una borla. En este sentido, fíjense, la borla, nada sella mejor que la borla, ninguna brocha sella mejor que la borla. Pero la vamos a utilizar solamente en esas áreas donde nosotros producimos mucha grafita y donde tenemos los poros más dilatados. Fíjense por ejemplo, yo en los pómulos es donde tengo los poros más visibles, más dilatados. Aunque han mejorado muchísimo gracias a los productos que he estado utilizando. Y a la limpieza que, pues la rutina de limpieza que estoy siguiendo, han mejorado. Pero como ya sabemos, pues ya están bastante dilatados, son visibles. Así que en este caso, yo lo que hago es sellar esa partecita con borla, haciendo presión. Ya claro está con el Instant Pore Eraser Baby Skin de Maybelline, que fue el primer. Ya rellené la mayor cantidad de poros dilatados. Ya por allí avancé. Pero, obviamente, quedan unos cuantos poritos por allí todavía visibles. Así que esto como que dice, les doy acabado ya con la borla y la presión que hago para terminar de rellenarlos y que no sean visibles. Y con la borlita también voy a aplicar en aquellas áreas donde produzco grasita con bastante polvito para que se selle bien. Aquí ya también nosotros trabajamos con el primer y es por esto la importancia de los primers de maquillaje. Fíjense, yo sé que ustedes me han dicho, pero son productos muy costosos, pero es que en realidad hacen el trabajo y valen el esfuerzo de comprarlos. Porque realmente ya, por ejemplo, el matificante que yo me apliqué, el Selfie Perfect de Clean Color, me ayuda con el tema de la oleosidad. Pero ya aquí con la borla, yo termino de sellar bien con mi polvo haciendo presión. Fíjense que yo estoy haciendo presión, 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 no estoy arrastrando porque quiero terminar de matificar la piel. Este trabajo con la borla, de estar aplicando mi polvo suelto de preferencia, es otro tema que les vamos a discutir en otro video. Pero este tema de sellar con la borla y con polvo suelto, lo voy a hacer solamente en las áreas donde tengo mis poros abiertos y donde tengo piel grasa. Ya en el resto de mi carita, yo no tengo pues la piel grasa, sino seca, normal. Entonces aquí sí utilizo una brochita porque en realidad no necesito sellar con borla, no necesito hacer tanta presión, no necesito matificar. Así que por eso tomo una brocha de maquillaje para aplicar el polvo. Es una brochita, es densa pero un poquito suelta también. Así que con esta brocha pues sigo tomando un poquito de polvo suelto. Ya tiene que ser un poquito menos de lo que apliqué pues en la parte donde tengo los poros abiertos y donde tengo una piel que es grasa porque sí produzco mucha grasita. Entonces ya en los perímetros de la carita, entonces allí sí es donde voy a sellar con una brocha. Si tú por ejemplo tienes una piel totalmente grasa, es decir, produces grasa en toda la cara, es decir, en la zona T, en los fómulos, en la zona U, que son los perímetros de la cara, en los alrededores. Si tienes una piel totalmente grasa, entonces sella con borla toda la grasa y con bastante polvo suelto. Y si tienes una piel seca, entonces sella todas las caras con una brocha que no agarra tanto polvo y por supuesto una poca cantidad de polvo. Ya por ejemplo a lo que sigue es simplemente pues aplicar un labial. Yo me apliqué este labial colorísimo, cremoso, mate de la marca Vogue, creo que se pronuncia en una marca colombiana. Y el Shiny Flower Gloss, es un gloss de la marca de Victoria's Secret Divinos. Yo por lo general aplico primero el labial y luego aplico el rubor. Eso es un truco que tengo para no pasarme de rubor. Pero en realidad, por ejemplo, omití ya lo que es el paso del rubor y eso porque quiero dedicarme a mostrarles exactamente lo que es la piel, la piel grasa como tal. Así que por eso quise pasar al área, a la parte de la iluminación, el iluminador como tal. Yo sé que por tener una piel mixta grasa muchas veces dices, ay no, yo quiero estar totalmente mate, le huyo al iluminador, no quiero utilizarlo. Pero aquí se trata de utilizar una brocha pequeña para tomar poco producto, de utilizar un buen iluminador, una buena técnica y aplicarlo a los lados y no de frente para no vernos entonces como si tuviésemos oleosidad. Así que mis amores, si ustedes se identifican conmigo, tienen entonces estas características en su piel. Espero que toda esta información que les he dejado en este tutorial de maquillaje les haya gustado. Leo sus comentarios que me pueden dejar allá abajito para platicar entonces un rato con ustedes. No puedo irme por supuesto sin antes invitarlas a suscribirse aquí al canal. Si les gustó el video déjenme una manito arriba para yo saber entonces qué les gustó. Nos vemos en un próximo video y les cuento que allá abajito en los comentarios les estoy dejando una carpeta con muchos más tutoriales para que los disfruten. Nos vemos en un próximo video, les deseo por supuesto una linda piel, un lindo maquillaje y nos vemos en un próximo video. Les mando un beso como es de costumbre.